El Señor nos bendiga una vez más a todos. Vamos a estar haciendo, pues, de este tiempo, un tiempo de meditación en la palabra del Señor, como es justo y necesario que así sea. La manera en que vamos a exponer la palabra del Señor en esta mañana es un tanto diferente a como solemos hacerlo cada domingo. Por la sencilla razón de que normalmente, y es habitual, nosotros los pastores de esta iglesia, es poner, predicar la palabra a partir de un texto de las Escrituras. Es lo que se conoce como predicación expositiva. Es decir, leemos un texto de la palabra de Dios y el mensaje sale de ese texto, de ese pasaje. Y nosotros, pues, normalmente exponemos la palabra así y vamos explicando cada palabra, cada expresión que encontramos en ese pasaje. Hoy vamos a estar presentando, mejor dicho, una conferencia temática. La gran ventaja de la predicación expositiva es que nos obliga a manejar de manera correcta el texto bíblico. Es decir, si nosotros leemos un pasaje, vamos a tener que estudiar ese pasaje, no importa lo dificultoso que pueda ser ese pasaje, y vamos a estar apegados a lo que el autor original quiso decir con ese texto bíblico. La otra predicación es la predicación temática, que el mensaje no necesariamente sale del texto, sino de la opinión del predicador. No sé si ustedes han visto en algunas ocasiones, o en otras iglesias, personas que leen una porción de la Biblia, o nunca vuelven al pasaje que leyeron, o leen el pasaje y apoyan lo que ellos entienden con otros textos bíblicos y pasan el sermón entero dando referencias. Lo correcto es leer un pasaje de las Escrituras y desglosarlo, porque eso nos obliga a estar apegados a ese pasaje de las Escrituras. Hoy, sin embargo, vamos a dar una conferencia temática, pero usted no está diciendo que lo temático no se debe hacer. Bueno, no predicamos de manera temática, porque ya predicamos de manera expositiva, pero una de las virtudes de la predicación expositiva es que ya nos acostumbra a los predicadores a hacer un uso correcto del texto bíblico. Por lo tanto, si un día predico temático, aún así ya estoy acostumbrado a hacer un uso correcto del texto, y por lo tanto, no hay ningún tipo de riesgo. Y la razón por la que voy a hacer esta conferencia temática fue porque en algún momento estuvimos hablando de este tema. La conferencia que voy a estar compartiendo con ustedes en esta mañana se llama Hablemos de Compromiso. Y hace, creo que en algún momento del año pasado, sí, del año pasado, convocamos a los padres para que vinieran aquí a la iglesia y oyeran esta conferencia que tiene que ver con las relaciones amorosas de lo que es el matrimonio. Entonces, dada la baja asistencia de padres, entonces me veo obligado en hablar del tema un domingo en la mañana y así los atrapo sin previo aviso y aquí están ustedes. No me vinieron cuando los convoqué, entonces yo vengo y me le aparezco con el tema hoy, ustedes creyendo que yo iba a predicar de otra cosa. Entonces, vamos a estar hablando de compromiso, esperamos que el tiempo hoy sea suficiente, ya que en esta ocasión hablé casi por dos horas, pero vamos a estar haciendo un intento de crear una teología acerca de lo que son las relaciones amorosas, de lo que es la antesala del matrimonio. Y es importantísimo que nosotros hagamos esto, puesto que estamos viviendo en tiempos muy diferentes al tiempo de nuestros padres. Nuestra generación hoy en día está expuesta a un bombardeo sistemático de mensajes que realmente de alguna manera u otra van permeando en la mentalidad, en la forma de pensar. Los grandes filósofos que nosotros tuvimos en el siglo XX, podemos identificar que quizás fueron ya el Port Sartre, Albert Camus, Bertrand Russell, pero a partir de ellos, como que en la actualidad no tenemos muchos filósofos como ellos. Y alguien pudiera pensar, bueno, no hay filósofos. Durante la Edad Media, la ciencia reina o la ciencia madre de todas las ciencias fue la teología. Pero al surgir el humanismo con el renacimiento, pues ya la teología pasó a un segundo o tercer plano para desaparecer prácticamente del pensamiento hoy en día y fue sustituida por la filosofía. Y durante muchos años, de muchos siglos, los filósofos fueron los que trazaron la pauta del comportamiento social, por dónde la gente debía de ir. Interpretaban lo que era el comportamiento social y ofrecían alternativas. Y parece ser como que ya no tenemos esos filósofos que nos guían, pero sí realmente tenemos filósofos. Lo que pasa es que no tenemos filósofos como lo teníamos en la antigüedad. ¿Por qué? Porque los filósofos de hoy en día son los artistas y usan los medios de comunicación para filosofar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a un artista, digamos, un reguetonero, nosotros tenemos que dolorosamente llegar a la conclusión que ellos son los filósofos de este tiempo. Porque no solamente están proponiendo, no solamente tienen una propuesta artística, sino que nuestros jóvenes también, aparte de escuchar lo que ellos dicen cantar, se están vistiendo como ellos, están pensando como ellos y actúan como ellos. Por eso es que ustedes ven que los jóvenes quieren esas modas. Si un joven o una joven también tiene una talla 32, se lo compra 42. Y entonces se ponen esos pantalones grandes que no pueden caminar y siempre están como, nunca están derechos, siempre están como, pero esa es la manera en que esos jóvenes se presentan. Entonces, ellos son los filósofos, ellos son los artistas de Hollywood, Hollywood, las revistas de artistas, esa revista de parándulas, esos son los medios y ellos son lo que le están diciendo a nuestros jóvenes lo que deben de hacer. En una película, un hombre y una mujer se conocen y al ratito se están besando. Lo pueden buscar para estarlo matando y en medio de la persecución sacan tiempo para besarse. Yo, puede ser mi esposa, si me están buscando para matarme, yo no voy a tener tiempo para eso. Pero, así es en los tiempos en que estamos viviendo. Nosotros les decimos una cosa a nuestros hijos en la casa, pero en la escuela se exponen a otra, en la música que oyen, los videos que ven, las películas, todas estas cosas. es una lucha desigual, si así se puede decir. Entonces, tenemos que orientar, porque lamentable y tristemente, muchas veces, los cánones que algunos cristianos quieren tomar para que les rijan, son esos y no lo que dicen las palabras de Dios. Nuestro país, la República Dominicana, está en el cuarto lugar en adolescentes embarazadas, lo cual es alarmoso, lo que quiere decir, que eso es una alerta, tenemos que estar atentos a cómo es el comportamiento social para nosotros saber qué vamos a hacer. Tristemente, encontramos organismos que están para orientar a la ciudadanía, orientar a la familia, y lo que están es desorientando a la familia, dándole permiso a los jóvenes que lo que tienen que hacer es cuidarse, pero que no hay ningún tipo de libertad, no hay ningún tipo de censura para tener libertad con relación a las relaciones sexuales. Vivimos en una cultura sexual, los filósofos y los científicos sociales y los psicólogos dicen que nosotros somos seres sexuales, que respondemos a estímulos sexuales. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a eso, no es de extrañar que de los comercios electrónicos que nosotros vemos por medio de la web, por medio de la internet, los más rentables son los que tienen que ver con la pornografía, lo que quiere decir que hay algo que no está andando bien. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Por qué insistimos en regular lo que son las relaciones amorosas de nuestros hijos, de nuestros jóvenes? ¿Por qué insistimos en eso? Bueno, algo simplemente para reflexionar es que si nosotros vemos cómo hay leyes y aún así habiendo leyes, las leyes se violan, imagínense ustedes lo que sucedería si no existieran leyes. Si aún, a pesar de las penas que se ponen en las leyes, a pesar de que robar es un delito, la gente sigue robando, a pesar de que violar las leyes de tránsito, comerse una luz roja, aún así, la gente lo hace, imagínense lo que sucediera si no hubiera leyes que regularan. Entonces, tenemos que regular porque no podemos dejar esto flotando, no podemos dejar esto de cuidar y de supervisar a nuestros hijos en relación a las relaciones amorosas, sin ningún tipo de leyes, necesitamos parámetros y estos parámetros deben ser a partir de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Por eso quisiera que hoy reflexionáramos acerca del compromiso lo que es el noviazgo y el romance antes del matrimonio. Lo primero es que la Biblia y en eso pues debo hacer la aclaración, no nos dice cómo debe ser un noviazgo como nosotros lo concebimos hoy en día, no nos habla de eso. Nosotros vamos a estar viendo cómo era el noviazgo, lo que es equivalente al noviazgo en los tiempos bíblicos porque tenemos que entender que la palabra de Dios se da en un contexto cultural muy diferente al nuestro, con un idioma diferente, estamos separados por el tiempo y estamos separados por la manera de hacer las cosas. Pero vamos a ver cómo ellos lo hacían y qué aplicaciones prácticas nosotros podemos tomar para el día de hoy. Cuando un hombre y una mujer se gustaban, primero ese gusto y esa atracción no necesariamente venía porque él le hacía un acercamiento a ella y mucho menos ella hacérselo a él como sucede hoy en día, sino que era un interés mutuo de parte de las familias, principalmente recuerden que en aquellos tiempos bíblicos era una cultura patriarcal. Patriarcal significa que era el hombre o jefe de familia quien tenía el liderazgo no solamente en su familia inmediata sino con sus nietos, con sus vinietos, sobrinos, etcétera, etcétera. Entonces, este patriarca se sentía identificado con otro patriarca y ellos hacían los acuerdos para que sus hijos o sus nietos tuvieran un acercamiento. Ese tiempo pues comenzaba como un ensayo de lo que iba a ser el matrimonio. Es lo que se conoce en la Biblia como el desposorio o ese acto de contraer compromiso matrimonial que es lo más cercano a lo que nosotros pudiéramos decir que es el noviazgo entre los israelitas se consideraba algo muy serio y cuando no se hubiese consumado la unión su rompimiento equivalía a un adulterio. Es decir, que cuando las personas estaban en ese proceso era un compromiso realmente. Era una manera de formalizar un acuerdo con fines matrimoniales. Si nosotros vemos por ejemplo el caso de José y María cuando nosotros vamos a las Escrituras en Mateo capítulo 1 versículos 18 y 19 que María le dice a José que ella está embarazada. José se sintió muy triste y dice la Biblia que quiso dejarla secretamente. ¿Por qué José quiso dejar a María? Bueno, porque ellos estaban en una etapa de desposorio. En otras palabras, ellos estaban en una etapa donde él no la había tocado ni la había conocido como mujer. Entonces ella no puede venir a decirle a José que ahora está embarazada porque él sabe que él no puso nada ahí. Entonces María le dice mira yo estoy embarazada pero ese embarazo de María como nosotros sabemos si es una doctrina bíblica fue por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que eso es un milagro es lo que se conoce como la concepción divina de María y el Señor en un milagro que nosotros por la fe lo creemos y lo recibimos pues María queda embarazada pero José no se tragó ese cuento y el pobre y el pobre José dice la Biblia que quiso dejarla secretamente porque la amaba mucho usted sabe cuál era la pena que le tocaba a María morir a pedradas esa era la pena por quedar embarazada fuera del matrimonio o adulterar recuerden que en una ocasión le llevaron una mujer adúltera y le dijeron al Señor Jesucristo en la ley dice que debemos apedrear a tales mujeres todavía ese tipo de penalidad se ve en muchos países de tradición musulmana entonces María y José estaban en esa etapa del desposorio alguien dirá pero ellos estaban solos y andaban para arriba y para abajo sí pero no se conocían pero también debemos añadir que la ley civil de los hebreos era la ley hebrea la ley que Dios le había dado o sea ellos no tenían un congreso para inventarse leyes civiles al margen de esas leyes el Señor les entregó diez mandamientos y a esos mandamientos se le hicieron enmiendas casi de setecientas leyes más pero tenían sus raíces en los diez mandamientos o sea que la ley civil la ley que ellos tenían que cumplir y observar diariamente como parte de su cotidianidad eran leyes a partir de los diez mandamientos por lo tanto cuando una persona violaba uno de esos mandamientos estaba violando una ley civil y si una persona violaba una ley civil estaba violando uno de los diez mandamientos lo que quiere decir que el pecado y el delito eran la misma cosa hoy en día nosotros podemos cometer delitos que no necesariamente son pecados y cometer pecados que no necesariamente sean delitos por ejemplo en casi todos los países del mundo el adulterio es pecado pero incluyendo nuestro país ser adultero no es ser un delito hay países donde si pero un hombre o una mujer que cometen adulterio no están cometiendo un delito y no van a la cárcel por eso pero en los tiempos bíblicos en la comunidad hebrea delito y pecado eran la misma cosa porque sus leyes tanto espirituales religiosas como sus leyes civiles estaban basadas en los diez mandamientos entonces José quiere dejarla porque sabe lo que le va a tocar a María pero después nosotros sabemos el resto de la historia cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1 versículo 21 dice que Agar le tomó mujer de la tierra de Egipto a su hijo Ismael o sea que era un asunto del papá que se fijaba en un candidato o una candidata que podía ser de beneficio para su hijo también cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 24 a partir del versículo 1 vemos que también mandaron Abraham mandó a buscar a su siervo Eliezer para que le buscara esposa a su hijo Isaac desde luego también esto no descartaba la posibilidad de el romance de que cuando un hombre veía a una mujer le gustara y fuera y pidiera la mano de su papá y en que caso nosotros vemos eso con Jacob que viendo a esa mujer que se llamaba Raquel se sintió interesada en ella como nosotros lo vemos en Génesis capítulo 29 entonces de hecho aunque el padre o un hombre o alguien le dijera a una mujer mira este va a ser tu marido yo quiero que tú lo conozcas ella tenía la potestad de renunciar a eso si ella quería no era una imposición arbitraria cuando Eliezer fue en busca de Rebeca sus siervas le dijeron y tú irás con este varón o sea que ella dijo sí ella sintió fue voluntario no fue una imposición de la cual nadie la podía sacar entonces esta etapa de posorio era un compromiso pregnuncial donde ambas partes ya sea por iniciativa de los padres o iniciativas de ellos decidían comenzar a conocerse sin ningún tipo de intimidad sexual respetando las leyes civiles y respetando las leyes divinas la violación de eso pues era atentar contra lo que Dios había establecido y lo que pasa es que aquella cultura tenía un concepto tan serio tan grande de quien era Dios que no se atrevían a violentar eso desde luego ellos no estaban expuestos a una serie de situaciones en las cuales nosotros estamos expuestos hoy en día las mujeres no se vestían como se visten hoy no tenían los medios de comunicación que exacerban y estimulan la lucuria como nosotros lo tenemos hoy no tenían internet no tenían televisión no venían video de MTV no venían nada de eso por lo tanto ellos estaban en una ventaja social de tener más pudor y modestia que la que nosotros tenemos hoy en día entonces esta etapa de deposorio era así entonces vemos que los padres entregaban a sus hijos o sus parientes que tenían autoridad sobre ellos hacían acuerdos con otras personas otras cabezas de familia y hacían eso pero también lo podían hacer de manera particular esa etapa normalmente duraba un año al año pues se decidían si se casaban o no para el hombre rechazarla tenía que tener una justificación muy grande normalmente lo que sucedía era que terminaban casándose y llegaba entonces el tiempo de la boda como eran las bodas y como son todavía en muchas partes del medio oriente estas bodas son bodas muy diferentes a como nosotros las conocemos hoy en día no se dan muchos detalles sobre ninguna ceremonia especial para el matrimonio en la escritura pero hay algunas referencias que dice tomar por esposa ahí no se habla del desposorio ahí se habla del acto matrimonial de la ceremonia en sí tomar por esposa ese término aparece en el libro de éxodo capítulo 21 versículo 8 y aparece también en levítico capítulo 21 versículo 13 y el otro la otra expresión es tomar por mujer como aparece en deuteronomio capítulo 24 versículo 1 pero ya sabemos que eso era un mandato de Dios como se lo dio a Adán y a Eva allí en el edén por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne se sabe sin embargo que aunque no tenemos muchos detalles de de lo que era la boda en sí eran motivo de fiesta no solamente para la familia sino también para toda la comunidad la fiesta de boda incluía un banquete que podía durar una semana usted se imagina una semana celebrando y como se hacía la boda el día de la boda en el final del día es decir entre 6 de la tarde en adelante el novio salía de su casa a buscar a la novia y a donde la buscaba a la casa de ella es decir él salía de su casa y llegaba hasta la casa de la novia la novia lo esperaba vestido de novia había un traje especial y entonces ella se quitaba el velo y se lo ponía sobre el hombro derecho al novio en señal de autoridad eso significa que ella se estaba sometiendo a él que ella lo veía a él como la cabeza entonces salía toda una procesión porque allí en la casa de la novia había un montón de gente todos los invitados estaban en la casa de la novia entonces salían el novio y la novia marchando por toda la comunidad por todo el barrio yo recuerdo que cuando yo era más joven y se casaban a una pareja ¿no? salían los carros en caravana tocando la botina ta 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 ¿ves? entonces había una procesión no me extrañaría pues pensar que eso viene de esa época pues allí iba toda la procesión siguiendo a la pareja hasta que llegaban al nuevo hogar donde ellos dos iban a vivir entonces llegó el día de la boda el novio sale de su casa a la casa de ella donde la están lo están esperando ella los invitados cuando él llega a la casa ella se quita el velo se lo pone en el hombro derecho en señal de que reconoce la autoridad de ese hombre y se van caminando ellos dos como pareja hasta la casa donde ellos van a vivir y ahí entonces comienza la recepción la fiesta ¿y qué se hacía en esa fiesta? en esa fiesta se comía mucho mucho se comía en una boda que me invitaron hicieron la ceremonia y cuando llega el momento de la recepción dijeron bueno muchas gracias digo pero que bodeta que no hay comida oiganme nada todo el mundo se fue ni un refresquito nada digo yo caramba y como puede ser posible pero cuando nosotros vamos la recepción podía durar hasta siete días una evidencia de eso la encontramos en el libro de los jueces capítulo 14 versículo 12 no voy a estar leyendo las citas para ir avanzando pero los invitados estaban allí ¿ustedes saben que hacían los invitados? los invitados se quedaban allí hasta que la pareja se entraba en su habitación y de allí no salían hasta que la pareja no saliera pero ¿y cómo puede ser posible? ¿cómo uno se concentra sabiendo que hay un montón de gente afuera? esperando a que uno salga y entonces oyendo allí porque yo no oigo nada no oye nada no es el hijo mío mucho cuidado entonces allí se quedaban las personas y los novios venían se metían en la habitación jugaban un poco un rato y volvían y salían y la gente no tranquilo tranquilo el novio tenía que ponerse a veces fuerte pero no me metan presión que yo sé lo que estoy haciendo una serie de cosas pero allí se quedaban los invitados se pedía la bendición de Dios y eso nosotros lo hacemos todavía pedimos que Dios bendiga a la pareja cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 13 y esa si es una porción que quiero que leamos Génesis capítulo 22 perdón versículo 13 al 21 Génesis capítulo 22 del 13 al 21 dice la palabra del Señor Génesis 22 del 13 al 21 entonces Abraham al solo sos y miró y aquí vio un carnero detrás de él por los cuernos en un mato real y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto el lugar de su hijo y Abraham llamó aquel lugar con el nombre del Señor proveerá como se dice hasta hoy en el monte del Señor se proveerá el Señor el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado declara el Señor por cuanto has hecho y no me has rehusado tu hijo único de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron a Berseba y habitó en Berseba y aconteció después de estas cosas que le dieron la noticia a Abraham diciendo de aquí Milca también le ha dado a luz hijos a tu hermano Anacor U su primogénito U su hermano y quemó el padre de Arán que sed a su vida yidat y Betuel y Betuel engendró a Rebeca estos ocho hijos dio a luz Milca Anacor hermano de Abraham entonces cuando nosotros seguimos leyendo dice el versículo 24 también su concubina de nombre Reuma Reuma mejor dicho Reuma es otra cosa Reuma dio a luz a Teba a Gabán y a Maaca era natural que las parejas se casaran y vinieran y consumaran el acto y fuera de de noción de conciencia para todos los que estaban allí cuando nosotros vemos estos episodios bíblicos nosotros nos damos cuenta caramba que muy que diferente hoy es una broma de mal gusto que la familia nueva que esa pareja nueva se vaya y vaya un grupo de gente detrás de ellos a ver lo que va a suceder yo conozco personas que le han hecho esa broma y es de mal gusto entonces en la familia muy rica los invitados iban vestidos con ropa muy costosa había mucha comida había muchos cánticos los novios se vestían de manera especial en Deuteronomio 22 15 hay otro pasaje que también quisiera compartir con ustedes que nos habla de lo que se conoce como la señal de la virginidad Deuteronomio capítulo 22 versículo 15 entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad de la joven y las llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta que era lo que se esperaba todas estas personas que no se iban lo que estaban esperando era que el novio saliera de la habitación y enseñara esa sábana manchada de sangre eso era lo que estaban esperando entonces el padre de la novia tomaba esa sábana ese mantel y lo llevaba a los líderes de la ciudad y le decían miren que yo supe criar bien a mi hija hoy en día pues bueno el caso es que realmente eso pues se hacía como nosotros podemos ver es muy diferente a hoy no hay mucha evidencia de un procedimiento que pueda ser pertinente y aplicable al día hoy porque eso se da en el marco de una cultura muy diferente a la nuestra y nuestro trabajo como estudiosos de la escritura es ir a la escritura y sacar los principios y aplicarlos y que son pertinentes al día de hoy dentro de la biblia hay elementos culturales que no aplican a nuestro tiempo hoy muchas de las cosas que están allí se dieron cuatro mil años antes de nosotros como decía en una cultura muy diferente de hecho hoy en día nosotros somos cristianos y vivimos en esta parte del mundo pero vamos a otro país donde sirven al señor pero de una forma diferente dentro de los estándares que la biblia establece entonces que nosotros podemos hacer primero lo que yo veo ahí y en esas maneras de manejarse es que había regulación y había control eso es una aplicación que no tenemos duda de que había por ejemplo ellos como pareja ellos no podían hacer lo que ellos quisieran había compromiso tenían que observar la ley de Dios y tenían que observar las leyes civiles tenían que honrar a sus padres y tendían que honrar a su madre tanto el novio como la novia lo que quiere decir que había una serie de regulaciones que ellos se sometían gustosamente a esto entonces como nosotros podemos llevar traer desde el día al día de hoy estos principios bueno la biblia no nos dice como nosotros debemos llevar el noviazgo hoy en día pero nosotros como iglesia hemos tomado una serie de parámetros amparados en lo que nosotros entendemos que nos enseña la biblia lo primero que creemos es que el noviazgo tiene que estar basado en la amistad en otras palabras venir un hombre y una mujer una muchacha un muchacho se dejan llevar por sus pasiones por sus gustos por lo que a ellos les gusta simplemente tú me gustas yo te amo yo no puedo vivir sin ti yo no creo en eso podrá ser que hayan casos donde hay amor a primera vista pero normalmente eso se ve en las películas el amor está basado en el conocimiento en la evaluación y en la planificación para responder con responsabilidad y compromiso a ese acuerdo entonces tiene que ver amistad uno de los problemas y una de las presiones que nosotros como pastores de esta congregación tenemos es que nosotros creemos que la fecha o la época o la edad más saludable para establecer una relación de noviazgo entendiendo que el noviazgo es con miras matrimoniales que es una etapa prematrimonial es cuando los jóvenes ya llegan a la edad que están saliendo de la adolescencia aquí se sale de la adolescencia a los 18 años cuando un muchacho cumple 18 años ya es mayor de edad o cuando salen de la escuela secundaria pero tenemos una gran presión con jóvenes de 12 13 14 15 16 17 años que quieren tener una relación de noviazgo pero la pregunta es que es el noviazgo es la antesala del matrimonio entonces un muchacho de 16 años 15 años cuando se va a casar no solamente eso sino que a esa edad no se está muy seguro de lo que se quiere hoy puedo pregúntele a un adolescente para que tú veas que tú vas a estudiar yo voy a estudiar medicina pregúntele dentro de un mes no yo voy a estudiar arquitectura pregúntele dentro de un año no yo voy a estudiar veterinaria bueno por lo menos ahí está más cerca de la medicina hay gente que es mejor mandarlo a un veterinario que a donde un médico pero van cambiando van cambiando ¿por qué? porque el periodo de la adolescencia es un periodo de inestabilidad emocional hoy quiero una cosa mañana no hoy aparecen se levantan de muy buen humor el otro día se levantan con una carota que no quieren hablarle a nadie hoy ellos van a salvar el mundo al otro día están sumergidos en una profunda depresión esos son los jóvenes nuestros por eso pasé yo hace unos años ¿no? entonces realmente por poquito se me zafa ¿eh? entonces realmente nosotros tenemos que estar conscientes de eso entonces no vamos a poner en jóvenes inestables emocionalmente que no tienen experiencia en la vida una responsabilidad tan grande como tener una relación amorosa donde se van a exponer a las pasiones sexuales cuando ellos no tienen la capacidad de manejar eso por eso nosotros como iglesia recomendamos a los padres que aguanten que conversen con sus hijos que no permitan esa doble moral que a veces sucede ¿cuál es la doble moral que a veces sucede? que muchos padres en contubernio y en asociación con sus hijos venden la imagen de que sí de que ellos se están ajustando a las normas pero por detrás le permiten a sus hijos esas relaciones amorosas hemos tenido casos así y lamentablemente eso no sucede eso no debe de suceder si usted quiere darle la la confianza y la oportunidad que su hijo tenga esa relación amorosa no lo haga sobre la mentira diga mire pastor yo creo que eso no es nada todo eso que usted dice en la biblia eso yo creo que no aplica el día de hoy nosotros le vamos a permitir sus amores a nuestros hijos bueno pues está bien hágalo pero eso es bajo su responsabilidad y no bajo nuestra responsabilidad nosotros los padres somos aliados de los pastores somos aliados de los padres pero también somos padres en la crianza de los hijos entonces ¿qué es lo que nosotros consideramos? bueno yo no puedo negar que un muchacho de 15 años se sienta atraído por una muchacha de 14 cada vez que un muchacho me dice me gusta esa yo digo ay que bueno que te gusta esa en estos tiempos es difícil entonces este que bueno entonces lo que lo que fomentamos es que sean amigos sean amigos sin ningún componente romántico pero porque es que es que la amistad es lo que le da belleza a la relación porque cuando ya estamos casados que llevamos 10 15 años de casado es la amistad lo que va a perdurar eso es lo que va a perdurar imagínese ya una pareja que tenga 40 años de casado él no le va a decir ese cuerpazo que tú tienes mi amor no le va a decir eso porque ya eso hace tiempo que se fue pero ¿qué va a permanecer? va a permanecer la amistad por eso si en un inicio no se comienza con amistad eso no va para ningún lado ¿por qué? porque cuando no hay amistad en la relación lo que hay es pasión y si no es agarrándose no pueden estar por eso es que muchos jóvenes me dicen a mí en la iglesia no permiten que uno esté solo ¿y cuál es el afán de estar solo? ¿cuál es el afán de estar allí en la oscuridad donde nadie te ve? en las penumbras ¿qué cuál es? ¿qué qué qué secreto de seguridad nacional o internacional ya que tú eres agente internacional de la CIA del Interpol del FBI del DNI tú vas a decir que nadie en el mundo puede saber claro le va a decir un secreto en el oído y se le va y bueno entonces mi caso es que ¿le gustó? ¿y en la B? entonces realmente hermanos nos promovemos la amistad ¿qué le puede decir un padre o una madre a su hijo mami que yo estoy enamorado de ella usted no está enamorado de ella usted no la conoce sean amigos pero es difícil controlar las emociones ¿verdad que sí? pero sean amigos simplemente conócela tal ya no hay ustedes no son novios ustedes son amigos porque ustedes no tienen la capacidad de administrar un noviazgo y lo que hemos sido novios ya en la edad adulta sabemos que no es fácil administrar un noviazgo puro entonces me va a decir un muchacho a mí de 15 años con todas las energías que tiene y los colmillos que se le salen que él va a tener una disciplina que no tiene un adulto entonces sean amigos no son novios fomenten la amistad un muchacho ve a una muchacha y lo que quiere es de una vez decirle yo te amo y ella que no se queda atrás con la carita ¿me explico? entonces realmente sean amigos nosotros creemos en la amistad como comparte con esa no hay ningún tipo de compromiso como comparte contigo comparte con aquel comparte con ella no es amistad especial es amistad pero eso también aplica a los adultos si un cuando cuando si a un muchacho ya adulto una muchacha adulta le interesa una persona de su sexo opuesto observe sea amigo de esa persona pero que es lo que nosotros pensamos nosotros pensamos que y lo que nosotros vemos a diario es que me gustó de una vez le giro y me le acerco como que si tú no te das rápido va a venir otra gente y te lo va a llevar mire a mi me enseñaron un refrán que decía que la hierba que es de un burro se la come otro burro fácilmente que la hierba que es de un burro no se la come otro burro y nosotros que creemos claramente en la doctrina de la soberanía de Dios nosotros creemos que Dios tiene un plan y que nosotros si creemos con fe y observamos y somos fieles a Dios Dios va a proveer lo que nosotros realmente necesitamos entonces si a usted le interesa sea ya estoy hablando de los adultos una persona entonces espere obsérvela cuál es el problema de pasar de 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 gustarte a un compromiso que usted no se tomó tiempo para usted observar si esa persona realmente la que usted eh quiere o que más bien le conviene más que querer porque no todo lo que uno quiere le conviene y yo recuerdo en una ocasión que a mí me interesaba una persona y simplemente yo dije yo voy a aplicar esto y me dediqué a observar pero me interesaba pues entonces esa persona eh me dijo un día hablando ay aquí estoy en casa hablando por teléfono y que tú haces no yo estoy aquí eh operando un ratón y yo operando un ratón si mi pasatiempo yo cojo animalito así me pongo a operarlo y yo me le desaparecí jamás volví por ahí pero no hubo heridas psicopata pues viene cuando me viene a ver yo amarrado y con un machete rajándome el pecho dije pero no hubo heridas un día me llamó tú no me llamas no imagínate tantas cosas que uno tiene pero no hubo heridas ¿por qué? porque me dediqué a observar amistad primero pero imagínese ustedes que yo venga ay que yo no puedo vivir sin ti ay si mi amor ven ven aquí acuéstate en esta camilla para que tú veas ¿me entiendes? no estuviera yo hablando con ustedes ahora amistad en cuanto amistad con fines de 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 relacionarse y dar otro paso si ve que esa persona está en un orden razonable ¿no? en la vida en su madurez espiritual si son menores de edad pues sean amigos como puede ser amigo de esta de aquel y comparten así en segundo lugar recomendamos después de la amistad si ya tienen la edad pues entonces entrar a un nivel de amistad especial ahí hay cierto nivel de compromiso porque usted no puede tener amistad con esta y con aquella al mismo tiempo hay algunos leones que lo hacen pero eso no es correcto una amistad especial habla de que nosotros estamos conociéndonos con fines de comprometernos si en este proceso todo sale bien entonces en esta amistad especial pues hay exclusividad no necesariamente romanticismo no son novios pero hay una amistad especial él le presta una consideración especial ahí pues hay llamadas exclusivas pero no es que yo no puedo vivir sin ti porque no son novios no es que usted va a coger el teléfono y va a comenzar y ustedes ven que le dan tanto a los dedos que estos dedos tienen cuadritos si el abdominal le tuvieran como los dedos pues estos estuvieran fuertísimos no es que usted no porque ustedes no son novios usted no depende ni debe depender emocionalmente de una amistad especial porque yo le llamo a ese tipo de personas que tienen una amistad especial pero tienen una comunicación excesiva que yo le llamo que son novios pasivos es decir es un noviazgo lo que pasa es que no salen juntos ni 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 y están formalizadas esa relación sino que son novios pasivos y en cualquier momento que se pueden me entiende entonces amistad especial es simplemente que usted le da un trato diferente a esa persona del que le da a los demás pero sigue siendo amistad y usted tiene que tener dominio propio porque el que no tiene dominio propio en una en relación a una llamada telefónica y si por casualidad de la vida están solos que más fácil de dominar una llamada telefónica o dominar los impulsos que cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios dice si tú eres fiel en los pocos también serás fiel en los muchos si tú no puedes administrar el tiempo para tu llamar la Biblia dice que hay tiempo para todo y un noviazgo consume tiempo y en esta etapa de la adolescencia el tiempo es para estudiar el tiempo es para buscar el rostro de Dios el tiempo es para prepararse para hacer la base para que usted entonces exhibiendo disciplina control usted diga que está en la capacidad de administrar una relación amorosa cuando sea adulto entonces cuando ya pasen esta etapa de la mitad especial pues entonces pueden llegar a la etapa del noviazgo una persona sensata y algunos padres sensatos cuando ven que sus hijos están en eso lo primero que tiene que hacer que hacer un hijo cuando le está interesado en alguien y es menor o adulto porque el consultar y el buscar el consejo no es solamente de los menores sino también de los adultos pues lo que tiene que hacer es consultarlo con sus padres ir inmediatamente papi mira me está gustando esta muchacha mami mira me está gustando esta muchacha muy bien si los padres son de la iglesia deben informarlo a los pastores o a su líder disipulado y a su vez a los pastores y conversarlo personas han venido donde mi diciéndome pastor mira que me siento interesado por tal persona y quien es esta persona te digo mira si tu quieres sigue por ahí no hay nada que buscar pues nosotros los pastores conocemos a la gente al cambio otros vienen y me dicen pastor no muchachos dale para allá eso ahí hay cosas pero hay personas que están en sus relaciones amorosas ya adultos y yo no puedo obligar a que ningún adulto venga y me dé cuenta a mí de sus relaciones amorosas pero hay personas que están en sus relaciones amorosas que no le dicen a nadie que ellos hacen una cerca para que nadie le diga nada porque ellos creen que ellos son los que saben y eso es una oigan bien la palabra que voy a usar insensatez no es de sabios ¿por qué? por varias razones primero porque la Biblia dice que en la multitud de verdaderos consejeros hay sabiduría pero cuando una persona no quiere que le digan lo contrario pues no busca consejeros o busca consejeros que le puedan decir lo que ellos quieren escuchar en segundo lugar la palabra de Dios dice escuchad a vuestros pastores si tú no crees que tu pastor te puede dar un buen consejo pues entonces si yo fuera una oveja y yo estuviera en una iglesia donde yo creo que mi pastor no me puede dar buenos consejos entonces yo me voy de esa iglesia y busco una iglesia donde el pastor me puede dar buen consejo porque un pastor que no pueda dar un buen consejo es atroz porque una de las cosas que es el pastor es consejero porque la Biblia reiteradamente dice que nosotros debemos exhortar a la congregación y es la palabra griega para caleo que significa juntar a la persona al lado de uno y si tú crees que nosotros como pastores no te podemos dar un buen consejo y en tu relación amorosa hay un hermetismo donde nosotros no tenemos participación pues entonces yo lo que creo que una persona que piense así debe irse a otra iglesia pero lo que me da a mi sospecha es que cuando una persona no le da participación a otra ya sean sus líderes sus pastores es porque esa persona no quiere escuchar nada que pueda ser contrario a lo que ya decidió y eso sucede con frecuencia entonces es bueno tener la bendición de Dios y es bueno saber que uno está en una relación que Dios está respaldando que el que está en la verdad no tiene temor de la luz del pleno día porque no importa que sus cosas se vislumbren se diluciden entonces realmente nosotros recomendamos ese proceso de amistad de amistad especial y después amistad de novios comprometida compromiso una joven vino donde a mí y me dijo pastor fulano me propuso que seamos amigos especiales con fines a tener un noviazgo pero él me dijo que no se lo dijera a nadie por eso yo se lo vine a decir el compromiso no puede ser secreto el compromiso tiene que salir a la luz pública ¿por qué? porque todo contrato o todo precontrato que se haga se hace con testigo precisamente para que otras personas puedan dar fe de eso que se está haciendo aquel que no quiere que nadie sepa lo que le está haciendo que mire tú y yo vamos a compartir esa persona no solamente no tiene ningún tipo de compromiso sino que eso es un juego para esa persona porque él no quiere tener que dar cuenta de eso el que está en una actitud de responsabilidad habla con quien haya que hablar para que eso se pueda consumar y luego después de ese compromiso de amigos de novios entonces viene el noviaz el matrimonio y de ahí en adelante pues aún así uno nunca sale de la supervisión nosotros con nuestros matrimonios no podemos solo en otros hay momentos en la etapa del matrimonio donde tenemos que consultar donde tenemos que buscar ayuda nosotros nunca vamos a estar tan autónomos que no vamos a necesitar la ayuda de nadie nunca yo como pastor he tenido que consultar y buscar ayuda mira que uno hace en este tipo de situación mira estamos pasando por esta situación Susana y yo y buscamos ayuda ¿por qué? porque es tan compleja la vida que a veces uno mismo ni se entiende uno mismo va a poder tener la capacidad de entender a otros entonces realmente necesitamos ese tipo de participación entonces nosotros lo que proponemos es un pacto cuando ya llega el momento del noviazgo lo primero que le decimos a los novios es que firmen un pacto de pureza nosotros tenemos un documento basado en una pluralidad de textos bíblicos donde le decimos a los novios léanlo y si ustedes están de acuerdo lo vamos a firmar con sus padres o tutores junto con algunos de los líderes o pastores y en ese pacto de pureza pues ellos se comprometen a estar haciendo las cosas correctas aun cuando nadie los esté viendo ¿cuántos de los novios o personas de los que aquí están han firmado el pacto de pureza? pónganse de pie algunos de los que hayan firmado el pacto de pureza pónganse de pie vean tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 algunos están en amistad especial junto con sus padres y otros ya son oh y con quien tú hablaste eh gloria a Dios denle un aplauso a esos jóvenes a ellos y a sus padres que bueno es eso la ley de Dios no es mala la Biblia dice que la ley de Dios deleita el alma y que bueno es si todos los padres nos ayudaran en eso imagínense este país yo estoy seguro que si en este país se hiciera eso nosotros no estuviéramos en los primeros lugares de jóvenes embarazadas entonces firman el pacto de pureza ahí se comprometen a no estar solos sino que siempre van a estar acompañados no hay ningún secreto para salvar la humanidad eh están siempre acompañados siempre están juntos con con la comunidad y entonces tienen el consentimiento de los padres y el consentimiento de los pastores cuando llegue el momento pues tendrán que tener una madurez necesaria para entonces dar el paso al matrimonio y por eso los instruimos en un curso prenuptial que se llama la madurez y son y es madurez en cuatro niveles madurez física le mandamos a hacer exámenes médicos vayan chequense yo recuerdo esa escena la tengo todavía en mi mente una pareja que se casó y cuando iban para el hotel le di un dolor y tuvieron que desviarse e ir para el hospital cuando me dijeron él le dio un ataque de apendicitis y estaban operándolo y cuando llego está ella todavía vestida de novia así con una carota ¿me entiendes? entonces le mandamos a hacer chequeos de todo entonces hay que tener madurez física en segundo lugar hay que tener madurez espiritual no no necesariamente en orden pero madurez espiritual son dos cristianos que se van a casar y van a enfrentar presiones y van a dirigir su matrimonio y la familia que pueda venir a partir de una cosmovisión cristiana como dice la escritura en segundo de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para corregir para redarguir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra entonces tiene que tener madurez física madurez espiritual madurez emocional vamos a ver como ustedes manejan sus situaciones que hay un momento de tensión entre ellos como matrimonio no es que tú le vas a una pecosada no es que tú vas a decir huella mami mamá mami mire este hombre mira con lo que me salió pero normalmente lo que llaman a su mamá son los hombres mami mire esta mujer no me quiere planchar nada de eso ustedes no son niños entonces le instruimos básicamente como se manejan las tensiones y en cuarto lugar madurez económica ustedes no van a vivir del aire esa pareja no va a vivir del aire tiene que tener un mínimo de condiciones económicas para poder enfrentar las presiones propias del matrimonio eso es lo que nosotros hacemos ustedes padres no contaban con que iba a ser emboscado por mi con este tipo de conferencias si hubiesen venido el sábado que la pautamos yo estuviera hablando de otra cosa hoy pero ya lo saben nosotros tenemos todo esto por escrito si alguno ve algunas llamadas sospechosas en su casa involúcrese en eso y permanezcamos en la ley de Dios que es beneficiosa para nuestra alma el Señor nos enseña esto y nosotros los cristianos tenemos esa manera de hacer las cosas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que el Señor nos bendiga que la gloria de nuestro Señor de nuestro Señor